¡Suscríbete! Con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros amigos, tenemos que tener en cuenta que el conductor tiene que ir concentrado en la conducción, al conductor no le podemos distraer, entonces nosotros le vamos a dejar que conduzca, que esté pendiente de las señales, del resto de los coches y nosotros vamos a ir sentados y vamos a procurar dejarle tranquilo, ¿para qué? Para que se concentre la conducción, ¿de acuerdo? El teléfono es muy importante, el teléfono mientras vamos conduciendo está completamente prohibido utilizarlo, ¿vale? No podemos ni llamar, ni mirar un mensaje, ni nada, siempre que vayamos en el coche tenemos que nada más sentarnos en nuestra sillita o en nuestro alzador, nos tienen que abrochar papá y mamá, nos tienen que abrochar ellos, ¿vale? Nos abrochan ellos porque así se aseguran de que estamos correctamente abrochados. Y no podemos tocar las ventanillas, ni el de la luna es eléctrico, ni la manivela, ni la maneta de la puerta, es muy importante, seguro que todos tenéis vuestras puertas con el seguro del bloqueo de niños echado. En la tira 3, el asiento 1. ¿Tienes el 1? En la tira 3, el asiento 13. ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Por la acera o por la carretera? Por la acera. Muy bien. ¿Y tú? A ver, ¿cuándo podemos pasar? ¿Qué hay que hacer para no tener un accidente? Me quitaron un accidente ayer. ¿Ayer? Por eso vas con muletas todavía. ¿Qué hay que hacer para no contener un accidente? Cumplir con las normas de tráfico. Lo han enseñado abajo. Eso es de importante. Cumplir con las normas de tráfico. ¡Vamos! para hacer varias fieles 1,8 venga vamos a bajar 1,8